Muy buenas tardes querida audiencia, como siempre feliz un miércoles más para vernos, para reunirnos, para juntar esos corazoncitos, ese interés de estar juntos, conocer, aprender, compartir, dialogar, conversar. Como siempre en La Escafandra, es un honor para mí recibirlos una hora que abren de sus vidas para compartir conmigo. Esta tarde maravillosa de un 17 de febrero del 2021, bienvenidos a La Escafandra. Su conductora Mercedes Prieto lo saluda, llena de emoción, llena de alegría, porque por fin se me vio este hombre tan escurridizo, ya que de por sí que los hombres son escurridizos, este particularmente andaba untado de jabón y yo nada que lo podía coger. Pero hoy es el día, señores. Les tengo un invitado supremamente especial, al cual admiro con todo el respeto por un trabajo laborioso, por un trabajo concienzudo profesional que ha llevado a cabo y el cual yo he ido siguiendo en su paso a paso. Bienvenido, Carlos Marrero. ¡Oh, estabas hablando de mí! ¡Pero claro! Hola, 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 hola. ¡Qué alegría tenerte con nosotros para La Escafandra, de verdad! Primero que todo, es una dicha compartir este ratito, así sea a través de este medio, pero saber que estamos conectados por esta día. Me encanta que me hayas invitado, estoy súper contento de poder estar contigo y con tus televidentes hoy. No sé lo que nos espera, porque es el mundo de los live, donde todo puede pasar. No me puedo parar para que no vean mis pantalones cortos, ni que estoy descalzo. No, mentira, mentira. Es que ese no eres tú. Lo único que va a pasar... Una de las cosas que quería decirte cada vez que yo hago un live, yo tengo mi programa y vamos a hablar de eso después, una de las cosas más jocosas es que por algo, yo no sé por qué, me tengo que poner perfume y zapatos. Total. ¿Verdad? Bueno, fíjate, yo no sabía si esto iba a suceder, y aquí está la magia divina, porque yo me puse perfume, y yo dije cuando me lo estaba poniendo, yo se lo tengo que contar a Carlos. ¿Qué me saliste? Estamos conectados. Pero, ¿sabes? Eso habla mucho del interés y el amor que le estamos poniendo a este momento, ¿no? Que la vida nos ha dado, así sea a través de una pantalla, así sea a través de este medio, de unirnos después de un tiempo. Es que el estilo y la moda es todo para sentirte mejor. Y para mí, ponerme un poco de perfume, aunque tú no me huelas de allá, como que uno se siente como que... Ah, y ponerme los zapatos. Porque ponerme los zapatos, como que tú te sientes dressed up. Tú te sientes como que, ok, estoy ready. Total. La gente que me habla de que si están en underwear de aquí para abajo, yo no podría, yo no podría, porque como no te da la stature, la postura que tú necesitas para hablar con televidentes, con gente así, porque yo no sé cómo lo hacen. Tú logras conectarte con el personaje que nosotros queremos ver, o sea, como que estás en otro mood distinto. La vida o el día a día nos está llevando por diferentes horas y tú cumples un rol de acuerdo a esa hora. Yo soy mamá, yo soy amiga, yo soy empresaria, yo trabajo en arte, hago radio. Y créeme, a mí me parece que en un libro muy especial habla de los sombreros que nos podemos quitar y poner en el transcurso de la vida. Y yo considero que todos los seres humanos debemos. Hay quienes creen en un solo talento y se creen capaces de realizar un solo oficio en la vida. Oye, ponte, que lo vas a aprender, que lo puedes hacer. La vida a veces te da sorpresas a diferentes épocas, en diferentes, y, oh, Dios mío, cuánto tiempo tardé sin saber cuánto disfrutaba esto, o que tenía talento para hacer esto otro. Y sí, vamos por la vida y necesitamos encajar en el rol. Y sé que me vas a hacer preguntas de cómo llegué aquí, whatever, whatever, pero eso que acabas de decir es una de las cosas más importantes que yo siempre digo. Tú no vienes aquí a vivir una vida. Tú vienes a vivir múltiplo, múltiplo, múltiples, ¿cómo se dice? Vidas múltiples. Ya, porque cuando yo me gradué de esto, tuve que cambiar a esto y vamos a cubrir eso todo, pero sigue evolviendo y tú sigues cambiando. Y si tú me llegas a decir que cuando yo me gradué en el año de los dinosaurios, que yo iba a estar diseñando máscaras para una pandemia en el 2012, en el 2020, yo te diría, perdiste la razón. Pero íbamos a hablar de todo, de tratar de cambiar con los tiempos, que es el tema que acabas de tocar tú. Porque... Pero para poder que eso se lleve a cabo en tu vida, tú necesitas estar hecho de un material maleable, necesitas ser moldeable. No te puedes colocar rígido ante la vida, porque por eso muchas personas se frustran, Carlos. Porque se imaginan que la vida es cuadrada y que tienen que llevarla dentro de ese cuadrado. Y si se sale algo de ese contexto, entonces son estas personas frustradas que viven pateando el mundo porque pensaron que el mundo tenía que ser de ese color y no se dio. Hombre, pues si te trae limones, tráeme tequila también, ve, yo aprieto. Y acuérdate también que yo vengo... Yo no sé, no me digas la edad, porque yo sé que a las mujeres no se les pregunta, pero yo cumplo 55 este año. Pero yo, mis papás... Mi papá... Oh, tú también. 66, ¿verdad? So, mi papá se graduó, fue a la universidad, empezó a trabajar en la telefónica Puerto Rico Telephone Company y trabajó toda su vida desde trepando los postes a poniendo cables a ser el director de Puerto Rico Telephone Company, que él vivió toda su vida, pero eso es todo lo que él hizo. Y cuando yo digo eso, yo digo, me mato. Me mato. ¿Él era feliz haciendo eso? No. Había tiempos que sí, pero yo me imagino... No, es que él me lo ha dicho, porque... No sé cómo... Yo soy geminiano, voy a hablar de todos los temas y no sabes por dónde te voy a entrar, pero mi papá no quería que yo estudiara arte ni diseño, pero él después que ha visto todo lo que yo he hecho, él me dice, me quito el sombrero porque tú has podido hacer lo que yo nunca pude, que es seguir... Y esto es una de mis frases favoritas, tú sigues lo que hace que el corazón te cante. Para mí, yo no hago nada que el corazón no me cante. Yo estoy hablando contigo y el corazón me canta. Si a mí no me gustara, yo no lo hago. Ok. Vamos a empezar por eso. Sí, sí. Sí, si no te gusta, cámbialo, porque tú tienes el poder y no es fácil, pero si te dedicas a lo que quieres hacer, vas a tener que hacerlo. Y yo lo digo en inglés, pero déjame ver si me translate. I don't care. No me importa si lo tengo que hornear, freír, empanar, o qué, o hacer lo que lo que es, o bake, se va a hacer. A mí no me importa cómo se va a hacer. A mí no me importa cuál camino me va a llegar a esa meta. Tú te las inventas y poco a poco, si te caes, te levantas y sigues, y sigues, y sigues. Pues, querida audiencia, yo espero que ustedes estén tomando nota porque precisamente de eso se trataba, el poder escuchar a este personaje porque, mira, podemos hablar ahora de que es un excelente chef, de que es un excelente, qué sé yo, bartender o un doctor. Yo lo que estoy viendo aquí es que tu filosofía de vida, sea lo que fuera que hubieras hecho, iba a salir de la manera exitosa como lo estás logrando en el área. Ahora, vamos a poner en contexto este inicio. Sabemos de que el sur de la Florida y otros estados admiran enormemente tu trabajo, lo aprecian y ya estás establecido como un diseñador exitoso. Pero ahora, mucha gente de nuestra audiencia que, por cierto, La Escapandra es un programa que se escucha ya que tiene la facilidad de ser a través de la radio online desde Uruguay, en España, en Beijing, en muchos lugares de Colombia y aquí en América. ¿Qué quisieran saber? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo empezó esa trayectoria? ¿Quién marcó el camino? ¿Qué te estimuló? ¿Qué te llevó? Tal vez, no, como nos lo dijiste ahora, no lo tenías proyectado de la forma como está, pero hubo un comienzo dentro de los diseños, dentro del dibujo, que te acercó a eso. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito acerca de eso? Ok, primero que nada, yo no sabía que la radio llegaba a todos esos países, ahora me frisé. No, mentira. Ahora me muero de los nervios, pero saludos a todos. Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico, es una ciudad pequeña, es una de las más grandes de Puerto Rico, pero no es San Juan, todo el mundo conoce San Juan. Mayagüez, Puerto Rico, en esos tiempos donde los hombres tienen que ser súper machistas, no había clases de arte para los chicos, era todo la economía doméstica en la escuela, donde podían dibujar, pintar, y qué sé yo, y yo tenía que coger dibujo mecánico y jugar fútbol o béisbol o whatever, pero mi mamá, mis padres se divorciaron cuando yo tenía solo cinco años, yo no me acuerdo de ellos casados, así que a mí no me afectó, pero yo me crié con una mamá y mi papá siempre estuvo ahí, pero mi mamá trabajaba y entonces después de la escuela, del colegio, nos íbamos a casa de mi abuela y en casa de mi abuela en los tiempos de antes cuando no había Ross ni tiendas así donde compras una blusa por 10 dólares, en aquellos tiempos eran cosas un poco más caras y la gente le gustaba coser y abuela siempre cosía, le cosía a mi mamá, le cosía a la tía mía, a mis hermanas y todo, entonces mi abuela se quedaba cosiendo en la mesa y cuando ella cosía, ella, no sé si te acuerdas de los patrones que se llaman butterick o McCalls, que entonces esos patrones que vienen con unas reglas muy especiales, eran algo de madera, en círculos, algo así, ¿verdad? Sí, pero el patrón tenía un dibujo que se llama ilustración de moda, de el dibujo de una, como si fuera una mujer con el traje, cómo se puede hacer con la falda larga, con la falda corta, bla, bla, bla. Anyway, mi abuela estaba cosiendo y yo estaba en el lado de mi abuela copiando los dibujos de ilustración de moda, yo no sabía que eso se llamaba ilustración de moda, yo siempre estaba dibujando lo que mi prima decía, las cuquitas, que son las muñequitas que se le cambian de ropa, sí. No, pero estas eran los del cover del patrón, el cover donde venía el patrón, venían los dibujos de esa ropa y desde chiquito me gustaba. Entonces, habían dos programas de televisión que siempre veíamos que era Mi Bella Genio y Bewitch, Mi Bella Genio y I Dream of Jeannie. Se me olvidó. ¿Cómo se dice I Dream of Jeannie? Sí, Mi Bella Genio y Bewitch que es Brujilda, Brujilda en español. Y entonces, al principio de esos shows salía la brujita dibujada que es ilustración y entonces la botella de I Dream of Jeannie, ella salía de la botellita bailando y eso yo me acuerdo como si fuera hoy, abuela estaba atrás en la silla reclinable y yo siempre pegado a la televisión porque me encantaban los shows y yo le dije abuela, abuela, cuando yo crezca yo quiero dibujar así y yo quiero dibujar los dibujos como los patrones y quiero dibujar como los créditos de estos programas. Entonces, le damos un poco más adelante y mi mamá ve que tengo un poco de talento y me pone en clases privadas con una pintora española donde tengo más que 12 años y entonces empiezo a pintar con óleo copiando los masters de Picasso y de Renoir y de toda esta gente y entonces ya sigo cultivando lo que me gusta el dibujo y la pintura que era lo que me gustaba entonces llega el momento en que tenemos que decirle a mi papá que yo quiero estudiar arte y entonces la cosa en ese momento mi papá que es el que siempre ayudaba más con dinero para pagar un poco más aunque yo cogía becas yo no sé cómo se dice scholarship se dice en inglés entonces yo le dije a papi una mentira blanca de que yo iba a dibujar de que yo iba a estudiar diseño gráfico y el diseño gráfico es una cosa completamente diferente donde tú haces como magazines y haces newspapers y haces otras cosas pero no fue lo que yo quería pero yo le dije esa mentirita blanca y él me dijo entonces yo quería estudiar en Parsons en Nueva York y el segundo colegio donde yo apliqué es el Instituto de Arte de Chicago donde los dos me aceptaron pero papi me dijo para Nueva York no vas porque te pierdes y entonces mi hermano vivía en Milwaukee entonces estudié en Chicago me gradué con mi bachillerato de cuatro años papi y mami viajan a Chicago a mi graduación me llaman a mí al frente del público y me dan un premio como mejor ilustrador de moda y a papi le dio un patatú a papi se querían morir porque papi dijo no vas a poder hacer nada con esto que es esto esto no tiene futuro cuatro años perdidos ya y entonces pues ya en dos meses yo estaba trabajando full time como ilustrador de moda para una casa de diseño donde hacían disfraces de como para los los casinos de las vegas de treasure island de mirage y que se yo con full full pay con health insurance también tenía bueno trabajé y fueron los cuatro un trabajo súper completo cuatro años cuatro o cinco años trabajando de ocho de la mañana o nueve hasta las cinco seis siete de la tarde y eso era dibuja 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 sí y no la parte que sí es que estoy haciendo una vida donde me están pagando por hacer lo que me gusta ¿verdad? entonces el trabajo era que tú vamos a decir que tú eres un hotel y tú vienes a que un diseñador no yo yo soy yo solamente estoy dibujando yo no estoy diseñando yo no estudié diseño de modas yo eso es dibujo solamente entonces pues el diseñador dibuja tres opciones para el hotel una opción que es súper glamurosa con bien customized con muchos detalles como si fuera como si fuera bien extra entonces está la mediana entonces está lo que llaman stock lo que ya existe que lo cambian un poco acuérdame ciertas cosas me imagino acondicionarlas para que se logre el objetivo exacto para que sea un poco más barata o que sea menos complicada o whatever entonces se hacen tres opciones categorías como tres categorías distintas exacto entonces después de esas opciones ellos escogen si quieren cambiar algo lo cambian whatever entonces ya después de ahí se lleva a la gente que corta los patrones y por ahí sigue y ya después de que escogieron eso todas mis boards ¿cómo se dice boards? mi presentación se fue a la basura porque ya se acabó y eso se hizo para ahí y entonces ya después de cuatro o cinco años trabajando en eso lo que me gustó mucho fue que me dio la la habilidad de poder hacerlo así sin tener que pensar eso es como hacer ejercicio que ya después tú lo haces y tú sabes la disciplina es la palabra disciplina cómo hacer las cosas de tener de tenerlo cuando la cosa está la fecha llega para que ya esté hecho tú tienes que hacerlo para ir o si no te botan del trabajo o sea que ya tú tienes esa disciplina para hacerlo entonces en esos tiempos no había no había internet en esos tiempos y entonces ya vemos que ese es el alma de la vida de nuestro amigo estoy viejo amigos estoy viejo pero ya te nataste en esos tiempos no había internet y entonces yo empezaba a dibujar otra cosa porque yo quería ser publicado yo quería estar en magazines y entonces preparo mi portafolio y en una semana que cogí de vacaciones me fui a Nueva York donde ahí tú empiezas a tocar puertas como los viejos tiempos tú tocabas puertas entonces se supone que tú dejaras el portafolio y lo vinieras a buscar al otro día pero cuando tú estás en un schedule que solamente tienes pocos días yo decía no yo me quedo aquí y lo espero y estaba mira como tú has oído que dice lo que dice Dios ayúdate que yo te ayudaré ¿verdad? total entonces si tú sigues lo que hace lo que hace que tu corazón cante que es lo que yo digo ahí ya tú estás congruente con lo que Dios quiere para ti estás en el lugar correcto y aquí no estamos hablando de religión porque si tú puedes ser Dios puedes ser Buda puedes ser Shiva puedes ser The Rock en lo que tú creas pero creen algo creen algo en otro poder ¿sabes? y entonces llegó a Cosmopolitan Magazine y le dejo el portafolio y la muchacha me dice ok vuelve mañana yo le dije no yo ¿podrías decirle que yo estoy de yo vengo de Chicago solamente me voy mañana si podría entonces ella dice déjame ver y ella entra a mi portafolio yo me quedo afuera porque tú no puedes encontrarte con nadie esta gente está bien ocupada y me quedo esperando y de momento se abre la puerta y sale la chica con otra señora y la otra señora es la directora de arte y la directora de arte me dice me gusta tu trabajo by the way me acaba de cancelar un ilustrador para una ilustración que necesito para mañana ¿podrías hacerla? y yo sí yo no tengo pinceles yo no tengo pintura yo no tengo nada y yo sí ¿qué es? y ella me dice tienes que dibujar unas frutas aquí es para una sección de comer es como ¿sabes que sí? Cosmopolitan tiene diferentes segmentos diferentes y era como de cocina y yo oh sí claro yo todos los días dibujo frutas me fui para para la tienda de arte donde compré las cosas necesarias me quedé despierto las 24 horas al otro día llevé el dibujo la señora le gustó ella no me vio lo dejé y entonces ella me llama y me dice me gustó el dibujo a mi jefe también le gustó y entonces me contrataron para otra cosa y después otra cosa ya después que tienes Cosmopolitan debajo de tu de tu belt de tu cuando ya oh wow pues entonces otro magazine entonces vino Vogue entonces vino Elle magazine y después vino Entertainment Weekly InStyle yo he trabajado para todos todos los magazines pero sale yo espero que nuestra querida audiencia se esté esté magnificando ese valor de invitado que tenemos hoy imagínense esas marcas en las que ha estado involucrado que las hemos usado todo que nos ha rodeado la vida entera y él ha estado de la mano allí involucrado ustedes pueden darse cuenta de la magnitud de invitado que tenemos y nuevamente gracias por eso estarnos compartiendo esta historia tan maravillosa me tienes como metida en un cuento de edad si me encanta pero es que cuando yo lo cuento es que cuando tú te pones más mayor y tú ves el pasado ves el retrovisor exacto y tú dices my god como como las eran como bloques uno detrás del otro sí exacto exacto y pues después de ahí vino el World Wide Web el Internet y el Internet dañó mucho mucho mi carrera porque los magazines la gente no compraba magazines como antes la gente solamente estaba chequeando el teléfono en el magazine y qué sé yo y entonces pues pagaban muy bien y entonces ahora te pagan nada no te pagan casi nada porque ahora todo el mundo es ilustrador como todo el mundo es fotógrafo por esto todo el mundo es fotógrafo por un teléfono control de Pangea nos están acompañando que pudiéramos ver algunas imágenes de eso de lo que nos está haciendo referencia a las ilustraciones habíamos hablado ya previamente acerca de un soporte visual si Gerard nos está escuchando y nos colabora con estas imágenes creo que es el momento oportuno para que nuestra audiencia las comparte de todas maneras vamos a seguir con nuestro relato Carlos y cuéntanos a partir de que ya te involucraste con estas grandes marcas ¿qué sucedió luego? pues fueron unos cuantos años donde eran las vacas gordas y de momento llegan las vacas flacas entonces tú dices ¿qué voy a hacer para poder sobrevivir? porque yo hago cualquier cosa menos buscarme un trabajo full time así que nos quedamos en ese mundo fascinante donde se te presentó un nuevo reto llegó el internet e hizo un bache porque bueno ya las situaciones que se le ofrecían seguramente a todas estas grandes marcas a través del internet pues acortó ¿no? acortó ese trabajo tuyo y le abrió el campo a mucha gente que de manera muy fácil seguramente accedió a eso acuérdate que en la computadora cualquier persona puede calquear el dibujo y entonces cualquier estudiante te cobra un cuarto de lo que cobrábamos nosotros los artistas ¿no? entonces me mudé a la ya estoy viviendo en la Florida desde Chicago y empiezo un vecino mío me dice ¿y por qué no hace unos dibujos que se puedan convertir en ropa? y yo ¿pero qué ropa? yo no sé coser un botón yo no sé coser un botón entonces yo pensé bufandas porque las bufandas es algo que es como si fuera un canvas donde tú puedes poner el dibujo y es flat no tiene no tiene las tres dimensiones entonces empecé a dibujar las bufandas y me fue muy 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 bien entonces de las bufandas empecé a trabajar con unas boutiques pero entonces las boutiques estaban no estaban trabajando muy bien porque salió en el internet amazon.com y amazon empieza a dañar a las boutiques entonces tienes que seguir evolviendo y seguir developing otra cosa entonces pues empecé alguien me invitó a hacer lo que se llama aquí un trunk show que es como si fuera tú vas a un sitio donde pones una mini tienda donde la gente va y compra y hay un circuito que se llama que es de country clubs y aquí en el sur de la florida hay muchos country clubs donde hay gente muy pudiente muy difícil de entrar en ese circuito yo le llamo pero no sé cómo se dice y alguien me invita porque tengo algo especial entonces después otra persona me invita a otro y sigue y sigue y sigue y sigue entonces me va muy bien y entonces llega la pandemia vamos a detenernos un poco allí porque yo no sé si tú lo recuerdas Carlos pero tú acabas de nombrar en todos esos procesos de tus etapas de crecimiento un momento en el que te decidiste a lanzar tu colección de pañoletas bufandas y pañoletas y yo estuve presente en ese evento en donde muchas mujeres admiradoras de la belleza de la moda te rodeamos y no sé si lo recuerdas en una perfumería a través de nuestra amiga Alexandra Ramírez no me acordaba oh my god no me acordaba que así era que tú me conocías y tengo un poquito de glare yo te conocí y yo supe supe porque esa fue tu primera colección que estabas lanzando y estabas muy nervioso pero la presentaste y yo dije ok si esa es la primera colección de esta persona y no la está presentando con esta rigurosidad con semejante elegancia esmerándose tanto y con este nivel de calidad yo no me imagino lo que viene para él y lo que vino para ti posterior a eso ha sido absolutamente lo que te merecías Carlos no es por estarte haciendo un halago presente que estás en mi programa sino porque te lo has trabajado a pulso te veo en la parándula local te veo en los canales de televisión te veo muy cercano a todo tipo de eventos pero sobre todo a un nivel bastante alto en la exigencia de la elegancia de los chic del glamour no es por estar en la moda por estar por llamar la atención por ser por hacer ruido sino por hacerlo bien eso es como la manera como yo te he visto desde ese momento cero en que lanzaste esa colección y yo me quedé admirada te lo juro que no me acordaba como nos conocimos aquí yo digo la verdad yo te digo más de lo que tú quieres saber pero quién iba a decir que en aquel tiempo donde presenté eso iba a llegar que una que mis bufandas llegaran a Hillary Clinton que mis bufandas llegaran a Bette Midler que mis bufandas llegaran a las Housewives de Atlanta o se me olvidan los otros Caitlyn Jenner solo algunos de esos personajes maravillosos que se han vestido con tus bufandas son muchos por eso que te digo cuando sí pero es lo que yo te digo volvemos al tema de ayúdate que yo te ayudaré si tú te pones como dicen en inglés los blinders como si fuera un caballo y solamente te concentras en lo tuyo y no te compares con los otros porque es que yo no me puedo comparar con un diseñador porque yo no soy diseñador yo no puedo coser nada y yo he creado le pusiste tu sello te voy a hacer una pregunta muy puntual en todo ese ímpetu que tú tienes para dibujar porque ya sabemos y hemos entendido perfecto que lo que tú buscas te cortaste el audio de ese mundo de la abuela de ese mundo de mayagüez de ese mundo que en miami nos rodea tan cerca que tanta influencia latina porque yo sé que tu mercado es bastante anglo esa también lo sé hay un equilibrio en eso lo que pasa es que el hecho de que sea anglo no es por porque lo escogí es porque la vida te da sorpresas y tú sigues por ahí y lo que te esté dando el dinero porque tú te tienes que adaptar porque cuando tú trabajas una vida como un freelancer tú tienes que seguir lo que te esté dando y lo que me estaba dando eran los country clubs y los country clubs son bastante anglos no es que yo no quiera trabajar con latinos aunque yo mis modelos casi siempre todas son latinas pero no es por eso es que y además mi trabajo es bien latino cuando todo lo que tiene que ver con colores porque todos mis trabajos son muy coloridos que eso es lo que le da el latin flavor sí yo pienso que ahí es donde se hace una fusión perfecta para que ese equilibrio se mantenga y no lo abandones porque el calor y el color de tu sangre latina la podemos ver así el mercado que te acapara sea el mercado anglo qué nos puedes decir acerca de tu prenda o de cómo ves en este momento la estética desde tu perspectiva y te lo digo como mujer como diría mi tía favorita es que a ti te gustan los trapos Mercedes y yo sí a mí me gustan los trapos me encanta comprar ropa tener diversidad la raya la pepa el color lo blanco lo negro lo llamativo pero también sé que tengo mi estilo mi hijo es adolescente y es un varón entonces ha sido complicado para mí porque ya se salió de las manos ese niño al cual yo peinaba lo ponía y todo y él ya tiene sus gustos ya tiene sus preferencias y yo me pregunto cuál es la influencia que él está recibiendo cuando vemos en los videos musicales cuando vemos en las series cuando vemos en la calle cuando vemos en los restaurants en los malls un estilo de presentarte a la comunidad que honestamente no siempre encaja dentro de lo armonioso dentro de lo glamuroso así seamos adolescentes o sean ellos adolescentes cómo ves tú realmente cuál es esa visión que tú tienes acerca de la estética en la moda actual bueno es que es un campo la pregunta es demasiado amplia porque estamos hablando varón mujer edad ¿me entiendes? todo depende de quién es vamos a hablar de tu niño de tu chico ¿cuántos años tiene? 16 16 yo me mudé a Chicago a los 19 entonces yo voy a un instituto de arte y eso era yo me gradué en el 89 o sea que yo estudié en el 84 85 yo no me acuerdo de nada pero en esos tiempos esos eran los tiempos de Duran Duran de Wham de todos los 80s mira si te estás preocupando por tu hijo release it to the Holy Spirit déjalo ir porque eso va a cambiar yo he tenido el color de pelo rojo amarillo con las puntas amarillas que mi mamá mi papá se quería morir yo llegué una vez con un anillo en mi ombligo en el ombligo se llama en your belly button sí yo 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 me puse un tattoo que yo llegué cada vez que yo iba a casa y yo crecí católico yo fui a escuela católica con monjas y todo y mi tío yo me acuerdo que mi tío se quería morir yo llegaba con unos tennis shoes amarillos como color canario con unos pantalones ay Dios mío si te digo tú te mueres pero ahora lo que tú estás viendo es la versión de lo que yo vivía ahora pero ahora es el reggaeton version la el el esa esa versión que tú ves y tú dices ay qué cafrería qué cosa tan horrible pero son tiempos que tienen que pasar tú no puedes ah cómo se dice skip tú no puedes brincar de aquí allá y ser glamoroso porque yo hice de todo un poco como en botica you know o sea que cuando tiene que ver con la juventud a veces hay que dejarlo porque así es que se expresa ahora cuando tiene que ver con una mujer como tú como una persona ya un poco más mayor yo siempre digo que lo simple a veces es mejor porque para mí la elegancia no tiene que ver con diez mil cosas tú no tienes que parecerte como la puerca de Juan Bobo para para que tengas elegancia para mí una de mis diseñadoras favoritas latinas es Carolina Herrera y Carolina Herrera es una diseñadora que usa muy poco color sus trazos son muy muy básicos todo básico una blusa blanca ella todo de blusas y blusas blancas con unas con unas con unas mangas así bien elegantes para mí ese es el look que me gusta más sencillo con con toques de colores más fuerte una bufanda lo que me gusta de la bufanda es especialmente para porque yo no diseño para no quiero decir que no diseño para jovencitas porque tengo clientas que sí pero las las señoras o las de 30 para de 35 para adelante pues ya empiezan a pensar en cosas más elegantes entonces para mí la bufanda es algo que es un accesorio que puedes cambiar de 10 mil maneras es un accesorio que te cuando tú te pones una bufanda tú te pones color alrededor de tu piel cuando tú estás después de los 30 tú empiezas a perder luminosidad en tu piel cuando tú te pones una bufanda oigan eso que es la audiencia perdón no no que esa parte que acabas de decir me parece que es algo que tenemos que recordar que después de los 30 perdimos cierta luminosidad en la piel y entonces cuando tú te pones color cuando tú te pones color con una bufanda alrededor del cuello de tu cara lo que hace es que eso ayuda a traer luminosidad al rostro y por eso es que las mujeres elegantes por eso es que a mí me encantan las series de España y de Francia porque las mujeres siempre se ponen esas bufandas y se ven súper chic súper elegantes y además si ya son más avanzadas el cuello es donde tú enseñas tu edad y la bufanda te ayuda a esconder esas áreas problemáticas lo que llaman el turkey neck ¿me entiendes? segundo tip del día con una bufanda en el cuello bueno básicamente la pregunta estaba orientada porque tú tienes una visión de la estética a este momento de tu vida ya nos explicaste que dependiendo de la edad la estética tiene muchas formas y muchas invitaciones y eso lo entendí perfecto a mi manera de verlo personal la estética como tal tanto de la mujer que no tiene esa tendencia a lo glamuroso digamos que una mujer convencional formal en su diario vivir hay una cierta manera en la que cuando yo veo es que la generación anterior a nosotros nuestros padres tenían una forma tan hermosa de vestirse tan bonita había cierta religiosidad alrededor de la modista yo recuerdo cuando mi mamá iba a la modista y nos invitaba a hoy te toca a ti y era todo era todo como un protocolo ir a donde la modista ver aquella eran amigas había un café como le señalaban le marcaban los colores escogían las telas era un protocolo hermosísimo y yo digo que lástima bueno aquí en los Estados Unidos tú sabes que no se usa mucho el que te cosan la ropa hay demasiada facilidad de adquisición y tú eso además que si lo quisieras es a un alto costo te hablaba acerca de la estética porque esa rapidez con la que va el mundo actual pues hace que se hayan perdido todo esos momentos tan maravillosos que alrededor de la moda incluso podíamos vivir dentro de la familia una cosa que quería decirte es que yo no sé si los invitados a tu audiencia están viendo pero si tú ves yo tengo un polo que es bien como de los años 50 de los hombres cuando se ponían los polos con los khakis simples porque a mí me gusta mi época yo siempre digo que yo nací en la época equivocada para mí los años 50 donde las mujeres se ponían sus guantes se ponían sus pillbox hats sus sombreros y salían súper súper elegantes ese tiempo pasó pero tú puedes adaptar un poco eso para especialmente cuando uno se pone más maduro porque ya uno ya no está con lo con lo con lo último de la moda para mí lo más horroroso y perdonen que lo vaya a decir pero lo voy a decir es que tengas algo puesto que diga 10 mil nombres Fendi Louis Vuitton o Balenciaga o no me importa qué te costó pero si tienes que ponerte el nombre de ese diseñador 10 mil veces repetido en un patrón ya me perdiste porque para mí tú estás haciéndole un anuncio de televisión a esa persona y entonces encima de eso en vez de él pagarte a ti tú le pagas a él cientos y cientos de dólares y se ve súper tacky sí es verdad hay otra situación actual que estamos viviendo y se ha y se ha disparado pienso yo como este efecto pospandémico y es los influencers hay influencers que en este caso y de manera personal yo lo veo en ti nos pueden orientar nos pueden facilitar herramientas dar tips y de verdad es 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 algo que le suma a tu vida que esa persona abra una pantalla y te comparta todo su conocimiento ahora hay cada influencer que se la cree y que te dan unas orientaciones de belleza en cuanto al maquillaje yo no sé cuántos tutoriales de maquillaje me aparecen a mí en Instagram en Facebook oye Carlos es una cosa que ya te abruma y yo no sé si una se copia a la otra o es que todas siguen un mismo patrón no hay nada nuevo en eso y bueno pienso yo está esa montaña de arena ha ocultado los verdaderos talentos cómo podemos acceder qué está pasando con esta situación que abruma de información y que si realmente un influencer puede ser un orientador de moda puede ser un orientador de belleza cuál es tu opinión al respecto mi opinión es que todo tiene lo bueno y lo malo lo bueno es que tú y yo podemos tener nuestro programa de televisión sin estar en televisión y sin tener que estar haciendo todas las cosas que se hacían en los años anteriores que la evolución es buena pero la evolución también trae cosas como lo que tú estás diciendo que ahora todo el mundo es influyente todo el mundo se la sabe y hay cosas horrorosas donde yo hago shows de tendencias que es el programa que yo tengo donde yo hablo de las tendencias que se tienen que ir porque hay cosas que tú dices pero qué es esto qué cosa tan horrible es parte del oficio amiga no se puede no lo podemos callar porque eso es parte de lo que viene qué tal si nos hablas un poquito acerca de ese proyecto maravilloso que se llama Trendencias ok Trendencias es un programa que salió por otra vez si me llegas a decir desde chiquito que yo iba a estar haciendo un programa de televisión te diría que tienes un tercer ojo en la frente pero lo que pasó fue que una vez me invitaron como tú en un canal de televisión en Miami a entrevistarme y entonces hice mi entrevista acerca de mis productos y qué sé yo y entonces venía uno de los awards como los Oscars o algo así y el productor que estaba yo no lo vi cuando tú vas a un estudio de televisión tú no lo ves allá arriba en un cuarto oscuro y al final cuando yo estoy hablando con el anfitrión y la anfitriona que la pasamos súper bien porque estábamos hablando de lo que me gusta y entonces el señor viene y me pregunta si yo estaba available si estaba si podía venir en dos semanas para hablar de las alfombras rojas de los no sé si eran los Oscars o los Grammys no me acuerdo entonces yo oh ok como siempre ok 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 fui a casa entonces el día antes yo estaba viendo los Oscars y estaba tomando notas y qué sé yo entonces voy hago los Oscars y nos fue súper bien era como si fuera lo que llaman aquí había un programa que se llamaba Fashion Police la policía de moda y entonces estábamos criticando así súper súper chévere me encanta hablar porque como te digo soy geminiano yo hablo hasta por los codos y estábamos así criticando a la gente qué sé yo entonces después como era los Award Season después venían los Grammys y me invitaron para los Grammys y después venía el otro y después me invitaban para dar consejos de moda y entonces como que te pica la cosa y tú dices como que ay como que me gusta la cámara entonces mis amigos decían ¿cómo es tu frase? ¿te saltó el corazón haciendo eso? sí porque te hace el corazón te canta ¿canta? sí porque me invitaron a otro en Mega TV que era de las primeras damas de las de las diferentes primeras damas y de la de la de la moda de las primeras damas súper interesante y ya después pues como que tú dices ay como que me gusta como tú como tú y el hecho de que y mis amigos decían pero no te asustas porque algunos eran live como el de Mega TV y eso es como una adrenalina que pasa y entonces pues ya cuando viene entonces había un otro canal de televisión que se llama Hola TV en West Palm Beach y empezamos a hacer un programa en español después ese canal cerró y no se dio más entonces pues vino entonces yo empecé a hacerlo con unos amigos como tú pero como con más estudios con muchas luces y bien bien como bien extra tú sabes con un equipo un equipo grande pero después vino la pandemia o sea todo costado de producción exacto porque eso es lo bueno de la evolución porque ahora en la evolución tú lo que tienes que conseguir es un grupo de personas que te sigan y tú puedes tener tu programa de televisión y no tienes que estar con la con la pesadilla de que los sponsors o qué sé yo tú puedes hacer lo que tú quieras y entonces pues vino la pandemia y yo estaba la pandemia le cambió el mundo a todo el mundo y la pandemia separó separaron todos los los shows que yo estaba haciendo y ahí fue que una amiga me dijo tú puedes hacer yo estaba haciendo unas t-shirts con mis prints con mis estampados y ella me dijo ¿por qué no haces unas máscaras con tus estampados y empecé a hacer las máscaras con los estampados yo creo que tu amigo el muchacho que te ayuda tiene un con las máscaras y empecé a hacer máscaras y yo dije ok esto va a ser tres meses las máscaras y después volvemos a nuestro a nuestro show regular y todavía estoy haciendo máscaras más de un año mira una de las motivaciones más importantes que me llevó a contactarte y a seguirte para que tú compartieras esto es porque acabamos de entrar en un tema que ha sido muy complejo en ninguno de nosotros estaba en nuestra mente ayer me reuní con unas amigas y decíamos hemos sido parte de la historia o sea a nuestros nietos les vamos a contar en algún momento que vivimos una pandemia que hacía hace más de 100 años no se vivía y nunca se ha vivido con la intensidad que ha sido esta y hemos hecho parte de ella bendito sea Jesús los que hemos estado sobreviviendo a ella tú acabas de escribir algo y lo dijiste muy rápido pero de verdad que es importante detenerse porque cuando empieza la pandemia casi todos teníamos una proyección de tiempo que algo realmente eso fue febrero marzo y todos nos imaginábamos el verano al principio fue una novedad quedarte en casa ay que rico descansé dormí limpié otra vez limpié otra vez dormí no pude salir y ya me aburrí y ya se olvidó comer 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 engordar engordar exacto pero ¿qué pasó? todos nos empezamos a preocupar por nuestra economía porque obviamente nuestra facilidad es de acceder a lo laboral como tú yo presento shows de artistas plásticos como tú también estoy activa en el mercado por muchas otras situaciones tanto con mis sponsors para mi programa radial y todo se empezó a ver muy limitado yo empecé a ver a Carlos Marrero casi que con inmediatez en el producto que para todos era nuevo o sea una máscara en tu cara no era algo que nosotros usáramos eso lo veíamos cuando ya íbamos a entrar a un hospital incluso si ibas a llegar a una sala de cirugía o de emergencia diferente a eso tú no tenías por qué nunca ver una persona enmascarada pero tú que casi que con inmediatez tú te lanzaste y a mí me pareció una apuesta muy arriesgada Carlos porque estabas entrando en un tema que era un tema muy delicado o sea delicado en el sentido de que estábamos descubriendo una situación de salud que nos estábamos exponiendo a ellos y tú lo involucraste con la moda y presentaste tu máscara desde el principio y yo me sorprendí yo dije wow no la pensó de una las máscaras y casi desde el primer trimestre de la pandemia 2020 están en el mercado productos con tu sello yo empecé en marzo ya se había empezado y las primeras máscaras te diré amiga quedaban muy grandes habían personas que me las devolvían porque no como que no no cerraban mucho porque yo nunca nadie va a una escuela de diseño a diseñar máscaras you know nadie nadie está haciendo eso tú estás haciendo tú vas con el flow con con como con la corriente entonces tú sigues a ya la señora que me cosía porque yo no costé ni un botón a las otras señoras conseguía otra señora que me hizo el patrón un poquito más ajustable y tú seguías adaptando 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 y si tú me llegas a decir que en marzo del año pasado que yo todavía hasta el día de hoy iba a estar diseñando unas máscaras fabulosas ¿qué es eso? con estas wow yo espero que nuestra audiencia esté viendo gracias a todos todos esos diseños de máscara bueno tengo un evento de una premiación de unos premios que he sido nominada quiero ese y necesito una máscara como esta quiero brillar con una máscara porque si nos pidieron a todas las personas que hemos estado nominadas que hiciéramos presencia pero que cumpliéramos con el requerimiento de las máscaras imagínate un vestido de gala va a haber una alfombra roja ¿cómo te vas a poner una máscara azul con blanco? wow lo vas a hacer hazlo extra no vas a hacer cualquier cosa pero entonces las máscaras después empezaron a bajar también porque yo empecé en marzo pero ya en agosto ya entonces todo el mundo estaba haciendo máscaras y entonces había máscaras en amazon.com que te las venden por tres dólares y yo estoy haciendo máscaras que tienen tres layers que son más tres capas y son más complicaditas yo tengo que pagar la tela que yo uso es más cara y yo no uso anyway entonces de ahí salieron los ponchos y lo que lo que llaman los cover ups y los cover ups son buenos porque entonces todo el mundo está viviendo en su casa porque ahora cambió el mundo de la moda completamente después de la pandemia después de la pandemia todo el mundo estaba en sweatpants como se llaman pantalones de sudadera pantalones de sudadera hacer ejercicio atléticos y nadie está vestido pero entonces llega el tiempo de zoom el tiempo de las presentaciones de entonces y es todo mis estampados se quedaron atrás las bufandas se quedaron atrás entonces tuve que hacer los ponchos que si están enseñando el slide son unos ponchos que son como como que te cubren como que parte de sentirte confortable pero bien con el medio de la pandemia como que te hace ver como que como como que te acurruca ¿me entiendes? sí es bastante escogedor es una prenda que se ve muy cálida es una prenda que te abraza ¿no? y además muy con tu sello que es muy chic vestir esta prenda Carlos se nos está acabando el tiempo y no quisiera nos ha quedado miles de historias yo vuelvo después yo vuelvo otra vez antes antes de que terminemos quiero que por favor por favor me prometas que nos vamos a juntar para hacer nuestro programa en vivo en la estación y y terminar porque realmente hay una historia grandísima detrás de este hombre maravilloso que no me lo quiero tengo algo que decir antes de que nos vayamos yo hago el programa Tendencias que es en inglés con diferentes diseñadores que por favor me sigan en Tendencias Live on Instagram pero estoy trabajando con una chica que se llama Silvana Camargo ella ha trabajado con todos los canales de televisión hispana yo he trabajado con algunos hispanos pero también en inglés y ella es ha ganado premios y todas estas cosas ha entrevistado a Ricky Martin a toda esta gente a Jennifer Lopez anyway Sofía Vergara y ahora vamos a lanzar Tendencias en español que se va a llamar Trenstilo y somos dos latinos y si me invitas te invito a Silvana para que venga conmigo para hablar del nuevo programa y de los artistas que vamos a entrevistar total o sea esa invitación ya quedó en la mesa eres tú el que le va a poner la fecha hey Mercedes vamos para las cafandras tal día y esa es tu casa tú no tienes nada más que decirme para cuando abrimos la puerta para ti para Silvana bienvenidísimos vamos a jugar yo siento que lleva un niño todavía dentro de él es un espíritu bellísimo un hombre alegre al que se le ve su felicidad en su rostro y yo estoy segura que vas a jugar conmigo ¿verdad que sí? claro lo único que te quiero decir es que yo veo un timer aquí que dice siete minutos con treinta y dos para que no se corte otra vez ok esas son preguntas rápidas que nos va a ayudar a la audiencia a conocer un poquito este personaje maravilloso Carlos Marrero ya sabemos acerca de toda esa historia lo primero que se te venga a la cabeza cuando yo te pregunte como por ejemplo ¿crees en el amor a primera vista? sí lo que más te gusta de tu cuerpo ahora mismo me gusta me gusta el hecho de que tengo pelo y color es riquísimo y lo que me gusta es que yo me pintaba el pelo aquí y de la pandemia en adelante me lo dejé gris y me gusta mi pelo está hermoso gracias ¿has pensado en casarte y tener hijos? bueno soy gay no quiero tener hijos mi hermano está casado mi hermano también es gay y está casado y tienen dos hijos no quiero hijos no esa la tiene clara tengo los gatos y ya suficiente yo prácticamente no puedo conmigo mismo así que no quiero tener más responsabilidad sí ok el ser humano que más te inspira ¿se llama? Eddie Santoni mi mamá ¿cuál es tu sueño frustrado? oh my god ser modelo ay que lindo pero yo creo que lo eres yo creo que lo eres soy muy cortico soy no no hay que ver las fotos hay que ver esas fotos tuyas modelo frustrado modelo frustrado tu género perdón tu género musical favorito ahora mismo ha cambiado mucho pero el jazz tu mayor sueño mi mayor sueño es seguir oyendo lo que me dice el corazón ¿y tu mayor miedo? la inactividad ¿sí? ¿te aterra? sí no hacer nada me aterra no puedo decir lo que yo quiero ah ok ok verte como atrapado right un gusto culposo comida mexicana en exceso ¿has puesto el cuerno? sí la verdad y me los han puesto a mí también ah bueno eso está escrito en las estrellas mi amigo hello hombres mija hombres eso va y viene hombre finalmente ¿cambiarías algo de tu pasado? va a sonar como cliché pero no ¿no? no cuando veo atrás yo digo wow no puedo creer que hiciste eso una parte una parte de que no hablamos yo quería escribir un libro y yo no escribo y en el mil cuando vino septiembre 11 ya tenía un libro hecho que se llama despierta Romeo wake up Romeo que fue dibujado y escrito iba a salir durante septiembre 11 después lo atrasaron hasta del 2011 al 2014 y salí en un tour donde en Barnes & Noble en Nueva York en Atlanta en Chicago he estado en todos los magazines que quería de mis dibujos y cuando yo veo atrás yo digo like puedo morir feliz pero total y aplaudido además gracias gracias ¿te enojas fácilmente? no no ¿eres celoso Carlos? no tengo tiempo de celos porque no tengo yo ahora mismo no tengo ni deseos de date ok ok ¿cuáles son tus fobias? ¿mis qué? fobias ¿como hobbies? no fobia algo a lo que oh fobia 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 oh oh la fobia más grande que me da es debajo de una piscina yo he tenido pesadillas de que cuando voy a salir de la piscina al aire hay una plataforma plástica y no puedo respirar o sea sumergirte dentro de la piscina te da estrés no siempre pero eso es lo único que puedo pensar porque me dijiste que pensaras rápido ¿crees en la suerte? que si creo en la suerte que si creo en la suerte yo creo en que el universo Dios como quiera que con quien quiera que tú creas te va a ayudar si tú te ayudas ok el show de hoy el show de hoy se debería llamar Carlos Marrero ayúdate que yo te ayudaré Carlos ¿qué te hace llorar? no te oí ¿qué te hace llorar? ay un anuncio de Kleenex un anuncio de de Charming un anuncio de yo lloro yo lloro ya bueno algo que indudablemente comprarías si tuvieras un millón de dólares ahora wow tanto dinero que gasté en moda no estoy pensando ni en modas ahora estoy pensando en una residencia que eso es algo que vamos a hablar más tarde quería una casa estamos en menos de un minuto en el amor yo creo que con eso pudimos conocer muchísimo de ti te quiero enorme enorme gracias por haberte me permitido acercarme y ya sabes tenemos un próximo date y va a ser conmigo ok ok hablamos después gracias marrero collection punto com ya nos vemos dentro de los días querida audiencia gracias por acompañarnos la tarde de hoy espero que haya sido un disfrute y nada dentro de ocho días estaremos nuevamente con ustedes y su conductora mercedes prieto y la escapadra los espera próximamente con un nuevo invitado te quiero carlos bye 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 Gracias.